Oh si, este es un tiempo especial Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda esta nación Pero también sobre todo el continente Y yo quiero que en este canto Tu le digas al Señor Avívame, avívame Señor Para ser parte de tu mundo Le atalo conmigo Ares a tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuérzate, sé valiente Levántate y predica Todas las naciones En Cristo esta vida Y será Quien a la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Quien a la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Oh si Dios Lo creemos Yo quiero que te voltees con la persona Que está junto a ti Y en este momento Le digas Alza tus ojos Ya está lista Alza tus ojos Amén Amén Amén